Por fin me llegó mi análisis genético. Soy un 98% Homo sapiens. ¿Y el otro 2%? Neandertal. ¿Neander qué? Hace unos 50.000 años, los Homo sapiens, como vos y yo, habitábamos este planeta junto a otras especies humanas, como los neandertales. Cuando ambas especies se encontraron en Europa y en ciertas partes de Asia, hicieron más que pinturas rupestres en sus cuevas, si saben a lo que me refiero. Esto llevó a que los genes de los neandertales se mezclen con los genes de los sapiens. Poco tiempo después, los neandertales como especie dejaron de existir. ¿Cómo se extinguieron? Es un tema que aún se sigue debatiendo. Pero hay varias hipótesis. Que les ganamos en la competencia por los recursos, que sus comunidades eran más pequeñas, o que en realidad no se extinguieron del todo, sino que viven en los humanos con antepasados euroasiáticos que en parte descienden de ellos. Antes se pensaba que la evolución humana era como un árbol con un tronco principal y una rama por cada especie diferente. Que haya evidencia de que neandertales y sapiens se reprodujeron significa que las ramas se cruzan y por eso en mi análisis genético tengo entre un 1 y 2% de genes neandertales.